Dames y caballeros, también, ¿dónde está la familia de Sergio? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde están los hermanos? Por favor, adelante, adelante, por favor, por favor, adelante, por favor. También invitamos a Fito, fundadores de la Universidad Mata Mix. También, por favor, la familia... Hola, 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 sí, sí. Dames y caballeros, invitamos a la familia, por favor. Dames y caballeros, invitamos, por favor, Lince, 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 grito, la madre de Javier y de Sergio, la hermana. Por favor, de todas las familias, siempre sienten bien, por favor, presente. Qué bonito, qué bonito. Un recuerdo, un recuerdo porque la Universidad Mata Mix cumple 16 años de vida artística, de mucho amor, de mucho empeño. Los únicos ganadores de la Pintocombia en el primer festival, ¿ok? Atención. Aplausos, damas y caballeros, para ellos, que son unas grandes personas. Son del Norte Chico, de Perú, de Parabanda, díselo. Bueno, ante todo, buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Solamente hay que ir a hacer una pequeña reseña. La Habana se formó con mi otro hermano, que... con mi hermano Eduardo, que no está presente, pero su corazón está acá. Mi mamá especialmente ha venido de Perú, en representación de mi hermano, que está allá en Perú. Y con 16 años, por ver, iniciamos esto. Yo llegué en el mes de abril y en mayo se formó con la camisa. Y gracias a Dios, seguimos juntos, con mi hermano, y esto va para adelante. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los amigos, a todos los músicos que están a día de hoy, a mi amigo Calín Monti, a su esposa, que están a día de hoy acá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi madre, a mis hermanas, a mis amigos, a Magali, que también inició con acá, con mi sobrina Lincey, que fue una bailarina, el primer cantante que fue, bueno, Bofito, Bofito comenzó. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Soy Inferio y le vamos a pedir todas las gracias. Gracias. Nada más, señoría, ¿algunas palabras, Sergio? ¿Algunas palabras? Bueno. Bueno. Buenas noches, ya lo que quizás parte de lo que yo iba a decir, lo dijo mi hermano, pero de todas maneras, estoy muy contento, muy feliz de vernos acá, cuanta gente que, en aquellos años, cuando iniciamos esta banda, estuvieron ahí con nosotros, ya no los veo, y la verdad me emociona mucho verlos, público fiel. Gracias por todos, gracias por siempre acompañarnos, por llamarnos, por pedirnos, siempre vamos a estar con ustedes, con el respeto que se merecen, y siempre con responsabilidad y mucha humildad. Muchísimas gracias a todos, de Internacional Banda Mix, y todos nosotros acá, presentes, los que iniciamos y los que continuamos. Gracias. Bueno, pues, nada más que decir, damas y caballeros, Internacional Banda Mix, Sergio, Javier, Tito, Magali, Lince, y toda la familia presente, la familia, Castillo, cámara, ¿verdad? La familia Castillo, cámara, fuente los abrazos, y a la hora de tres, todos cantamos el Happy Birthday to you. Una, dos, tres. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Damas y caballeros, antes de soplar la vela, Sergio y Javier, pidan un deseo, por favor, en su mente. Y cuando quieran, soplan. Una, dos, tres. A soplar. Mordida, 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 ¡eh! ¡Uy, aplauso, aplauso! Bueno, Sergio, bueno, Javier, y el próximo.